Bienvenidos al Parque Tecnológico Litoral Centro en la Ciudad de Santa Fe. El parque es una iniciativa público-privada entre el sector científico-tecnológico, la Universidad Nacional Litoral, el CONICET, los gobiernos de la provincia de Santa Fe, de la ciudad y de Santa Fe y de Paraná, y las cámaras empresarias. En este momento albergamos a 18 empresas que ocupan a 420 personas, tenemos empresas fuertemente biotecnológicas, empresas TIC y empresas de ingeniería. De aquí se exporta, ya cambió el perfil de exportación a la ciudad de Santa Fe y ha pasado a ser el de mayor valor agregado por igual unidad de volumen de la provincia y tiene que ver con los productos con alto valor agregado que se generan en el parque. Nosotros tenemos lugar para que las empresas se radiquen transitoriamente, lugar para incubar estos emprendimientos. Tenemos un edificio dedicado a las TIC y otro dedicado a las de la ingeniería y a las de la biotecnología y las apoyamos en sus primeros pasos, buscando la sinergia de todas las empresas, generando su primera exportación, perfeccionar su plan de negocio, el diseño de nuevos productos, en contacto permanente con el sistema científico-tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias!